Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Rodri, tengo 31 años, vengo de Madrid. Soy profesor de guitarra. Anda, qué guay. Sí, la verdad que está muy bien, porque me dedico a tocar la guitarra todo el día. Me dicen, ¿en qué trabajas? O tocando la guitarra. Es lo que te gusta. Sentado, sufriendo poco. Nada, aficiones tengo pocas, porque antes era tocar la guitarra, pero desde que lo conviertes en la vida profesional, te quedas un poquito sin eso, pierde un poquito la magia. Ya, ya, claro, ya no... Así que estoy en búsqueda de aficiones. Estoy pensando entre los bonsais, entre la esgrima, no sé, ya veré. ¡Guau! Ya veré, ya veré. Cosas muy frikis, ¿eh? Sí, un poquito. Vale, vale. Un poquito. Y nada, el dinero lo quiero para intentar montar un negociete. Sí. Me gustaría emprender un negocio que no sé si va a ser una academia de guitarra o una copistería. ¿Por qué? Porque siempre, no sé por qué ha sido mi sueño tener una copistería. Esa es como mi pasión, pero mi profesión es la guitarra. Así que ya veré. No, no es... No es más feliz. ¿Te quieres plantar? Me voy. O sea, un tío que le mola hacer fotocopias, ¿eh? ¿Cómo es eso? Se lo sabe todo. ¿Eh? Claro, claro, eso está todo el día viendo ahí material. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Eso es así, eso es así, es verdad, es verdad. Sí, bueno, sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.